Música Danos una razón para escribir. Me divierto. ¿Y una para no escribir? No se me ocurre ninguna. ¿Qué libro te llevarías a la soledad del espacio? Las uvas de la ira de John Steinbeck. ¿Sancho o Quijote? Quijote. Dime, ¿un pecado capital? Los pecados capitales no considero que haya ningún pecado capital. En todo caso, no sé cuál sería la definición. En todo caso, creo que hacer daño a otra persona de forma consciente y buscándolo, ese es el peor pecado capital. ¿Si no fueras escritor? Me gustaría ser estrella de rock, pero es un poco tarde. ¿Debe un escritor estar comprometido? Sin duda, sí. ¿Y un fontanero? También lo que pasa es que su compromiso tiene menos escaparate público. ¿Qué ha hecho la literatura por todos nosotros? Yo creo que abrir muchas imaginaciones individuales. No creo que haya resuelto ningún problema social, ni histórico, ni político, pero ha abierto muchas imaginaciones individuales y, por tanto, ha ayudado a que esos problemas sociales, históricos y políticos puedan resolverse. ¿Una época donde quedarse a vivir? El presente. ¿La posteridad importa? No. ¿Una buena conversación o mejor las palabras justas? Una buena conversación. No. No. ¡Suscríbete al canal!